Estas son las que nos vamos a hacer Hola amigos, como están? Estamos a unos minutos de ya salir Bueno, de empezar el evento de Okinawa Latina Saben que lo hemos esperado un montón y no podemos creer que ya estamos aquí Sí Y nada, vamos a dejar todo, todo 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 No quería decir ninguna mala palabra Pero vamos a dejar todo en la cancha Vamos a destrozar vamos a dejar bien el nombre de Perú vamos a dejar mucho, sabemos que es una gran responsabilidad lo que tenemos y estamos llevando parte de ella un poquito acá, así que con esa responsabilidad, con nuestros corazones vamos a darlo todo. Sí, vamos a gozar. Sí, y se me hace así. Pero normal, pero igual, esto dicen de que es bueno tener un poquito de nervios, si no, no lo sientes, así que yo creo que va todo con buen augurio y va a salir super potente, el ensayo salió super potente, así que el live va a salir más potente, así que ya, ahí nos vemos, ya les contamos, ya les mostramos más videos, que empiece la diversión, bye, 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 ya, saiko no Okinawa Latina 2017,頑張りたいと思いまーす,いきますよ,せーの ¡Azzi! Okinawa Latina ¡Azzi! ¡Azzi! Okinawa Latina No hay LA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¿Puedes estar divertido? ¡Gracias! 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 Es una compañera, un... ¡Dicen bien! ¡Akira! En los diferentes cuadros, Akira siempre está en el mismo hielo. ¿Cuándo no hay que verla? Siempre está en el mismo trabajo. Pero estaban en la calle para el BEL, ¡Ya tienen chillid! ¡Ya! Muy bien... ¡Maja también. ¡Ya... ¡Maja? ¡Maja ya está aquí, ¿verdad? ¡Ya esta aquí! ¡No, yo tengo trabajo! ¡Nos tengo que escuchar. ¡No quiero escuchar! 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 ¡Tiempre me encantaría. ¡No quiero escuchar! De, bueno, solo una canción, pero también vamos a hacer esto. ¿Cómo? Una canción. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Y esto no es una casualidad, y en esto me ha dado que estar. Me trajo que no conocí, segué, y esperamos que yo quente cambiar. La verdad es que me voy a ir al revés, yo rompo esto y te he puesto a cambiar. El miedo es tan solida de chantar, a la verdad es que vamos a comenzar. La vida es una sola y quiero celebrar que estás aquí, a enamorar. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, la guapa, vamos a gozar! ¡Ay, el desnudo te va a contagiar! ¡Vamos aquí, la guapa, vamos a empezar! ¡Ay, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, la guapa, vamos a gozar! ¡Ay, la guapa, vamos a empezar! ¡Vamos aquí, la guapa, vamos a empezar! ¡Vamos aquí, la guapa, vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!